Y Dios animo a todos mis compañeros, a todas las hermanas, jóvenes y grandes, a fomentar el ministerio musical. La Biblia hace muchas alusiones al canto. En el cielo se canta. En los ángeles canta. Y Dios mismo canta. Y los redimidos cantaremos también en el cielo. Qué mejor que prepararnos ya en esta tierra. Porque antes hemos cantado con el hermano Elías, Suárez. Estuvimos con él en Sudáfrica. Hicimos una gira misionera. Y les cuento esto brevemente para mostrarles qué poderoso es el canto. Cómo puede abrir corazones, puertas y terminar con dificultades. Porque el canto es un lenguaje universal. Pasábamos a Mozambique por la frontera. Íbamos dos personas de Europa. Con el hermano Estefano Salemi, mi persona. Y el hermano Elías, que está aquí con su esposa. Y otro hermano que lamentablemente ya falleció. Pasamos en la noche. Y nos pararon después de pasar la frontera. Nos pararon unos soldados. Estaban con sus armas. Y apuntándonos así, nos dijeron. ¿Quiénes son ustedes? Le preguntaron a los hermanos. ¿Quiénes son estos? Y al hermano Elías, no se le ocurre otra cosa que decir. El hermano Elías no tenía otra cosa que decir, pero. Misioneros cantantes. Estos son cantadores. Entonces el soldado se asoma así con su arma. Y dice, pues que canten. Y el hermano dice, atáte prisa, tienes que cantar. Y el hermano dice, tú mejor acelerar para cantar. Entonces tomamos la guitarra. Entonces grabamos nuestra guitarra. En el coche cantamos. Imagínense, con todas nuestras fuerzas. Yo no sabía lo que podía pasar. Era de noche. Y había bastantes soldados. Cuando terminamos de cantar. Todos aplaudían. Con grandes sonrisas. Dieron, pasen. Ese fue nuestro pasaporte. La música. Y después de esta experiencia hemos tenido muchas. Otro día, si me dan oportunidad, también las podré compartir. Esta canción que quiero cantar ahora. La grabé en el mes de diciembre. En una visita que hice a Bolivia. Y es una canción que Dios me inspiró. Y habla de mi sueño. Y habla de mi sueño. De mi deseo. Yo quiero viajar por el cielo. Por el espacio. Con el Señor Jesucristo. Y cantar con Él. Y con los ángeles. Y con los redimidos. Y con los redimidos. Y eso es más o menos lo que dice eso. Esta canción es nueva. Prácticamente en la iglesia es la primera vez que la canto. Pero alguno de la familia la conoce ya. Unas personas la han escuchado. Mis nietos. Les encanta esta canción. Bueno, son mis nietos. Normalmente. Bueno. El himno de victoria. El himno de victoria. El himno de victoria. Y me voy a colocar una pista. Y me voy a tocar una pista. Y me voy a tocar una música. Abrigo la esperanza. Que un día ya en la gloria. Junto a mi Jesucristo. Gozoso cantaré. El himno de victoria. Que en su sangre vertida. Al espiar mis culpas. Él pudo componer. Un cántico divino. Que eleva y en belleza. De inéfable belleza. Por siempre entonaré. Y con los redimidos. Cantaré mi experiencia. Y notas, melodías. Arrobarán mi ser. Arrobarán mi ser. Estaré con mi Cristo. Por los tiempos eternos. Viajaré por los mundos. Que nunca imaginé. Y en la vida que viene. Sin más llanto ni duelo. Mi constante alabanza. A Dios entonaré. Un cántico divino. Un cántico divino. Que eleva y en belleza. De inéfable belleza. Por siempre entonaré. Y con los redimidos. Cantaré mi experiencia. Y notas, melodías. Y notas, melodías. Arrobarán mi ser. Arrobarán mi ser. Un cántico divino. Un cántico divino. Pues cantaré mi experiencia. Y notas, melodías. Arrobarán mi ser. Arrobarán mi ser. Arrobarán mi ser. Arrobarán mi ser. Arrobarán mi ser.